Hola, bienvenidos, vamos a continuar con estos videos que tratan sobre la fiebre y habíamos quedado en el diagnóstico diferencial. En ocasiones los registros térmicos mayores a 37.5 grados en la cavidad oral pueden plantear el diagnóstico diferencial entre fiebre e hipertermia, el cual no es un sinónimo de fiebre. Esta última se define como la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales debido a 1. Producción excesiva de calor. Segundo, disminución de la disipación de calor. Tercero, pérdida y regulación central. Desde el punto de vista fisiopatológico, la hipertermia se produce por un fracaso de los mecanismos periféricos para mantener la temperatura corporal normal determinada por el hipotálamo. En la fiebre, el centro termorregulador, en respuesta a la citoquina produce cambios en los mecanismos periféricos para generar y conservar calor hasta alcanzar un valor más elevado de temperatura corporal. Ambos hechos representan distintos mecanismos de elevación de la temperatura corporal y esta diferencia es decisiva para la terapéutica. El diagnóstico diferencial entre fiebre e hipertermia habitualmente es difícil. Se basa en una minuciosa historia clínica y no en los registros térmicos o en su patrón. No obstante, valores mayores a 42 grados celsius expresan hipertermia, que no es regulada por el sistema nervioso central. El interrogatorio permitirá detectar eventos previos a la elevación de la temperatura corporal, por ejemplo, exposición al calor ambiental excesivo, producción exagerada de calor corporal, por actividad física intensa o algunas drogas y el hallazgo de una piel caliente y seca y el fracaso de los antipiérdicos sumados a un alto índice de sospecha orienta al médico en el diagnóstico de hipertermia. Raramente la fiebre y la hipertermia pueden coexistir en un mismo paciente.